Las enfermedades de la próstata se presentan en uno de cada tres hombres mayores de 45 años. Algunos de los primeros síntomas son Orina con mucha frecuencia durante el día o la noche. Goteo al iniciar o al terminar de orinar. Dificultad para iniciar o terminar de orinar. El diagnóstico oportuno permite un tratamiento adecuado y evita complicaciones futuras. Consulte a su médico.